En julio de 1915, María Jesús Alvarado inaugura la Escuela Moral y Trabajo. La inauguró en un local de un colegio fiscal en la calle de la Peña Horadada, aquí en Barrios Altos. Al comienzo solo funcionaban los domingos, pero unos meses después se empezó a funcionar de manera interdiaria en la sala de su propia casa. Ahí daba los cursos que consistían en algunas asignaturas básicas, además desarrollaba aptitudes en las mujeres para que pudieran tener alguna labor remunerada. También daba clases de canto, gimnasia rítmica y de baile. Y les enseñó la confección de alpargatas con suelas de maguey y ella misma hizo el diseño de estas alpargatas. Le puso mucho esfuerzo y mucho empeño a este trabajo. Ella funda una escuela-taller en toda su vida, una de sus obras más importantes, Moral y Trabajo, para que las hijas de obreros y obreras pudieran tener la posibilidad de tener un oficio, algo que pudiera permitirles generarse un ingreso, tener una ocupación. María Jesús trata de implementar en esta escuela con sencillez toda su visión de la pedagogía moderna. Los cursos, por un lado, eran cursos normales, pero hay mucha énfasis en el tema de la moral. Además, en el programa están grandes defensas suyas de temas modernos, como estos cursos que ella prácticamente estaba trayendo, que era el de la puericultura, que no estaba implementado en el Perú. Formar a la mujer para que sea una buena madre, para que críe bien a su hijo, para que no se le muera. Y en las ciencias domésticas, María Jesús va a decir que hay que enseñarle a la mujer de todas las clases, pero más a las sectores populares, pero en realidad a todas, a tener la ropa limpia, a cocinar en forma nutritiva, a barrer, a surcir. Parecían temas poco prestigiosos y ella sabía que muchos de los profesores no iban a querer enseñar esos temas en otras escuelas. Se introducen entonces tres cursos distintos, puericultura, ciencias domésticas o economía doméstica y educación física. Ella misma les da las clases de gimnasia a las chicas. También implantó un taller de imprenta, es decir, tipografía. Todas estas profesiones buscaban que las alumnas tengan sustento económico, paso importante para la consecución de derechos. Por esta época también estaba por instaurarse la primera escuela de enfermeras del Perú, pero tuvo dificultades. Las jovencitas no querían matricularse por considerar que esta profesión era servil y repugnante. María Jesús se encargó de luchar contra estas ideas imperantes y así se pudo inaugurar en Lima la primera escuela de enfermeras. Como se va a reformar el código que era de la época de Ramón Castilla, en donde la mujer estaba colocada bajo la patria potestad del hombre, ella prepara un memorial en donde le plantea a los diputados toda la injusticia de esta desigualdad y que retiren en el artículo tal cual y tal las limitaciones que se pone a la mujer y que la ponen en el mismo articulado con los locos, los sordomudos o los retrasados mentales o los delincuentes. Entonces ella dice, ¿cómo puede ser que se le dé a la mujer el formar a los ciudadanos de la patria y no tenga derechos civiles? Y también lo acompaña con un memorial para que se le retire el estigma de ilegítimo a los hijos fuera de matrimonio. Las mujeres casadas dejaron de estar bajo la patria potestad del esposo. Por primera vez las mujeres peruanas podían administrar sus bienes, contratar, atestiguar, etc. Este es un logro importantísimo. Todavía en 1911 las mujeres pasábamos de la patria potestad de los padres para al momento de casarse pasar a la potestad marital de los esposos. Realmente éramos pues menores de edad. Ella critica duramente ello y reclama que tenemos las mismas capacidades ya desde ese entonces, tanto intelectuales como de todo tipo, para poder tener esa igualdad. María Jesús, a la par de otras actividades, colaboraba activamente en las sociedades de temperancia y proindígena. Para estos tiempos ya era reconocida como una gran educadora y propulsora de los derechos y las libertades femeninas. Intelectuales nacionales y sobre todo extranjeros le proponían siempre a María Jesús realizar giras por Sudamérica, fundando escuelas del tipo moral y trabajo. Su labor, aparte de brillante, fue muy solidaria y desprendida. Era una directora y profesora sin sueldo. Con sus escasos recursos puso muebles para instalar la cocina escolar en condiciones higiénicas. No era solo la clase práctica de cocina, sino que resaltaba la gran responsabilidad de la mujer en la preparación de platos, ya que debían seguir un régimen racional, científico y equilibrado. Hablaba de la composición de los alimentos y su proceso en el organismo, para conservar la salud y reparar energías. En 1923 llega a Lima, en medio de una gira, la presidenta de la Alianza Internacional por el Sufragio Femenino y María Jesús se encarga de todos los preparativos para su llegada. Las conferencias tuvieron lugar en los salones del Parque de la Exposición y luego de eso se funda el Consejo Nacional de Mujeres del Perú en la Universidad de San Marcos, aquí en el Parque Universitario. Era la primera vez que esta universidad abría sus aulas a las mujeres para debatir problemas sociales. Si uno mira el índice de socios de evolución femenina, está la Federación de Estudiantes de San Marcos. María Jesús tenía bastante relación con Aya de la Torre, el joven Aya de la Torre que la visitaba. Ella le recomendaba el libro. En 1924 estalla un conflicto social que enfrenta a campesinos y mineros en contra de la ley de conscripción vial dada por el gobierno de Leguía y también por los humos y depredación que generaban en La Orolla la empresa norteamericana Cerro de Pasco. ¿No les suena conocida toda esa historia? Eran 1924 y los mismos problemas que ahora. La cosa es que ninguna imprenta quería publicar o imprimir volantes y folletos de protesta por miedo a las represalias del gobierno. Los campesinos y mineros entonces recurren a María Jesús Alvarado porque ella tenía la imprenta de su Instituto Moral y Trabajo que quedaba aquí en el Girón Cusco. Ella fue la única que imprimió volantes y folletos de protesta. El gobierno se enteró de esto, llegó al local, le cerró el instituto, destruyó la imprenta pero María Jesús Alvarado se negó a delatar a los estudiantes y trabajadores que estaban con ella. Como resultado fue a dar seis meses a la cárcel. Quisiéramos pedirle su apoyo para imprimir un boletín de denuncia acerca de lo que nos está pasando en la fábrica. Sabemos de su situación, de su apoyo hacia los indígenas y hacia nosotras las obreras. No se preocupen, tengo un imprenta pero necesito que me cuenten más. Ven. Este es el colegio Mercedes Cabello de Carbonera que queda justo a la espalda del Congreso. Este sitio antes de ser colegio fue la cárcel de Santo Tomás y antes de ser cárcel fue el convento de Santo Tomás. En 1940 un terremoto destruyó bastante el edificio así que se dejó de usar como cárcel. Bueno pues a este sitio llegó a parar detenida María Jesús Alvarado y pasó algunos meses encerrada. Y en este sitio también, en esta cárcel estuvieron Magda Portal, Ángela Ramos y otras militantes apristas y comunistas de la década de los 30. Para obtener su libertad le dijeron que debía salir del país y así evitar que cualquier cosa le pasara. Y es así con esta orden velada de destierro, María Jesús Alvarado puede finalmente salir de la cárcel. Vende entonces sus máquinas de coser, todas sus pertenencias, sus muebles y emprende el destierro argentino. María Jesús tenía algunos vínculos en Argentina con las mujeres vanguardistas y fue muy bien recibida. A su llegada le hacen una gran recepción. Incluso enseña el primer año en una escuela liceo, pero luego tiene serios problemas económicos y empieza un difícil exilio trabajando en oficios menores. Luego de 12 años regresa al Perú. Pudo haberlo hecho antes, a la caída de Leguía, pero no tenía recursos en ese entonces para emprender la vuelta. A sus 58 años ya no se sentía como una joven. El exilio había sido duro. A pesar de ello, en Argentina tiene tiempo para escribir obras de teatro. Durante sus años de exilio en Argentina, María Jesús Alvarado escribe la primera parte de su obra de teatro, La Perricholi. De vuelta al Perú, en 1937, escribe la segunda parte de la misma obra y logra difundirla aquí, en Radio Nacional, en 30 capítulos, nada menos. Y por supuesto, en vivo y en directo. Fue la primera radionovela que se difundió en el Perú y de paso formó el primer elenco de radioteatro de nuestro país. Toda una multifacética. Admira mucho estos personajes, José Olaya, La Perricholi o, bueno, Manuela, Manelita Sáenz. Entonces ha escrito y ha visto que en Argentina ya hay radioteatro. Entonces lo implementa acá. Ella quería formar una academia dramática nacional con teatro peruano, apostando mucho al tema de la identidad nacional. En 1945, a la edad de 67 años, María Jesús se convierte en regidora de la Municipalidad de Lima. Período en el cual centrará sus iniciativas en el aspecto cultural de la ciudad. Propone crear una academia municipal de arte dramático y promueve la creación del teatro nacional. Tiene una propuesta, cuando es regidora, sobre cómo debe ser elaborado el pan en Lima, ¿no? O sea, qué peso debe tener, qué ingredientes. Imagínense, hace tantos años, desde el municipio de Lima había una preocupación sobre, con los panaderos, las panaderas, cómo debería ser vendido el pan, ¿no? Que es un alimento tan importante. En 1955, las mujeres peruanas recién obtuvieron el derecho al voto, que usaron por primera vez al año siguiente, cuando fue electo Manuel Prado como presidente. María Alvarado ya se encontraba retirada, pero aquellos días volvió a aparecer en los periódicos y medios de comunicación. Ella fue la primera abanderada de la lucha por el voto femenino en el Perú. Como vimos, desde que regresa a Lima, María Jesús retoma solo algunas de sus actividades. Al parecer queda muy resentida, porque muchas de las iniciativas que ella había promovido, la retoman otros, sin ni siquiera mencionarla como pionera o promotora. Entonces, llega un momento en que ella opta por quedarse en casa, ¿no? Por aislarse. Hay esa etapa de silencio, pero no es una etapa de silencio que es la única mujer, hay otras mujeres de ese periodo que les ocurre lo mismo. Ella siente un llamado a conectarse con la sociedad, tanto es así que deja todos sus escritos y sus obras sumamente ordenadas, como para ser usadas, ser entendidas, ¿no? Pero sí, ciertamente, hay una decepción, una pobreza. Vivió de una mínima pensión por los años que enseñó, pero no hubo un reconocimiento de la sociedad. Como dice Margarita Segarra, tenía todas sus obras ordenadas para ser usadas y entendidas, es decir, tenía plena conciencia de su trascendencia. Los años finales de su vida los pasó recluida en su refugio solitario, como ella misma llamaba su casa de San Isidro. En medio de dificultades económicas, María Jesús Alvarado falleció a los 92 años en mayo de 1971.